La propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles deberá sortear varios obstáculos jurídicos según especialistas. Desde el gobierno se apunta a compartir competencias entre municipios, fuerzas armadas y empresa privada. Pero la ley es clara, los reos están bajo la tutela del Estado. Buscar la participación de los municipios en el manejo carcelario es una de las tres propuestas de un nuevo modelo de gestión descentralizado que se analiza desde el gobierno. Para ello hay un soporte constitucional, pues en el artículo 202 de la Constitución se detalla. Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a la ley. Tania Villarreal, exdirectora nacional de rehabilitación social, asegura que materializar esta propuesta será posible siempre que se asignen los recursos económicos necesarios. Si van a delegarse y únicamente decir usted es responsable de este centro de privación, tal cual lo dice la Constitución de la República, pero no se dan los recursos, entonces va a producirse un caos nuevamente. Un tema bastante más complicado es la delegación de la administración de las cárceles a la empresa privada. Christopher Gallegos, ex subsecretario de rehabilitación, cree que si bien se puede delegar algunos servicios a la empresa privada, la tutela debe continuar en manos del Estado. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 676 es claro. Las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia del Estado y es este el que responde por acciones u omisiones. El tema, por ejemplo, de controlar la seguridad interna del interior de las prisiones es un tema que no se puede concesionar por una sola razón, porque el Estado es el que ejerce el monopolio de la violencia estatal. Consecuentemente el Estado tiene que hacerse cargo de este tema, no es una solución de ir a la página y erudir la responsabilidad. Aún más complicado, creen ambos, será la construcción de centros de rehabilitación dentro de predios militares. La propuesta es que los más peligrosos sean sometidos a un régimen estricto a cargo de Fuerzas Armadas. Pero además sería tremendamente grave, nunca es una buena idea acercar las Fuerzas Armadas que están preparadas para salir a combatir en guerra a personas privadas de la libertad por quien se entiende, se tiene que trabajar para brindarles una oportunidad. En su artículo 203, la Constitución señala que los cuarteles militares y policiales no están autorizados para la privación de libertad de la población civil. Aquí tendría que reformarse entonces la Constitución para otorgarles las funciones y competencias a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Desde el gobierno están conscientes que para hacer efectivas estas propuestas, requerirán de reformas incluso constitucionales. Y no descartan que algunos de estos temas sean parte de la consulta popular en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.